Siento como me sube La adrenalina cuando me la tocas me eleva las nubes Solo espero que dure Ya no te me apresures Paso por paso ya verás que algo se nos ocurre Hasta que prendan las luces Si tú quieres la repito, tú sabes cómo es Me pones a bailar al derecho y al revés Solito va creciendo El volumen ya lo siento